Hicimos gran esfuerzo, loco, para llevarnos alto. Se puso pesado, tanto psicológicamente. Agradecerle por el esfuerzo, hermano. Bien merecido lo tenemos. Fuimos superiores en los tres partidos, a los tres equipos. Y eso que se nos había puesto difícil en el campeonato. Hoy en día te dé recompensa. El fútbol es justo, a lo largo del fútbol es justo, hermano. Por la clase de personas que son, por compartir tantos momentos lindos. Y disfrútenlo con la familia, loco. Porque son los primeros que cambian. Son los primeros, los primeros que nos empujan a incentivarlos. A seguir, a seguir por más peleas. Saben que esto no lo ocupa tanto a mí, ocupa un lugar en mi vida donde yo me desentiendo de todo y estoy feliz. Porque después todos los días te desluchas, trabas, peleas, peleas con todo. Y venía acá y a veces esto te da ánimo, te da ánimo de seguir. Incentivarlos, muchachos. Porque si conseguimos cosas así, podemos seguir consiguiendo cosas más lindas, ¿no? Hoy en día escribimos en la pared de este club, como dijo Mati. Es un ascenso. Que no cualquiera, que todos los que estaban afuera dan la vida. Por venir a jugar, poder hacer una camiseta, salir y que te salgan una foto. Dan la vida, muchachos. Entonces felicitarlos por eso, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.